Amén hermanos, abren su Biblia conmigo en Mateo, Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 21, Mateo capítulo 10, versículo 21, vamos a leerlo hasta el 25, 21 hasta el 25, vamos a leerlo audifinalmente como ya están acostumbrados, Mateo capítulo 10, versículo 21 hasta el 25, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Todos en el 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. Palabra de Dios, pueden tomar su asiento. La semana pasada terminamos con las doctrinas de la nueva era. Vimos que el enfoque de ellos es en la deidad de Jesucristo. No para apoyar, sino para destruir la deidad de Jesucristo. Hoy vamos a estudiar sobre el peligro que representa la nueva era en la sociedad y en la política. Escuchen bien. Hoy vamos a estudiar sobre el peligro que representa la nueva era en la sociedad y en la política. ¿Cuáles son los dos sectores que mencioné, hermano, donde representa un peligro? Sociedad y política. Así que entramos entonces en el número uno. Peligro en la sociedad. Peligro en la sociedad. No vayan a cerrar su Biblia, vamos a regresar ahí dentro de un rato. Peligro en la sociedad. La nueva era representa un peligro en la sociedad. Así es. La nueva era es un peligro en medio de la sociedad. No solamente atacan a la sana doctrina, sino también atacan a las personas que practican la sana doctrina literalmente. Cuando digo literalmente es con la mano. Ellos atacan a los que no piensan igual que ellos. La nueva era habla sobre un apocalipsis que va a eliminar a las almas menos evolucionadas. Escuchen bien. La nueva era también creen un apocalipsis. Pero ellos creen que este apocalipsis va a eliminar a las almas menos evolucionadas. Escuchen esa palabra. Almas menos evolucionadas. Este apocalipsis será en forma de karma. ¿Se acuerdan que es karma, verdad? Será en forma de karma. Este apocalipsis limpiará a los que todavía no están limpios o purificados, dice la nueva era. Las almas menos evolucionadas, las que necesitan ser purificadas con el karma, son las personas que no piensan o aceptan la creencia y práctica de la nueva era. Escuchen eso. Ustedes saquen su conclusión conmigo. ¿Quiénes son estas almas que necesitan ser purificadas con el karma? Según la nueva era, ¿quiénes son? Saquen su conclusión. ¿Alguien me ayude ahí? Entonces, no estoy explicando bien. ¿Quiénes son estas almas que necesitan ser purificadas? Vamos a tener que regresar hasta arriba del bosquejo entonces. Voy a comenzar otra vez. Escuchen bien. La nueva era, cree en un apocalipsis. ¿Sí? ¿Están captando? La nueva era cree en un apocalipsis. Pero no como el apocalipsis que nosotros creemos. Según la nueva era, habla sobre un apocalipsis que va, escuchen bien, ¿quién va a eliminar este apocalipsis? El apocalipsis que ellos creen va a eliminar a las almas menos evolucionadas. Escuchen, este apocalipsis será en forma de karma. Este apocalipsis limpiará a los que todavía no están limpios o purificados, dice la nueva era. Ahora, las almas menos evolucionadas, las que necesitan ser purificadas con el karma, son las personas que no piensan o aceptan la creencia práctica de la nueva era. Ahora ya está claro. ¿Quiénes son los que necesitan ser purificados entonces? Amén, ya entendió mi esposa. Ahora faltan los demás. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quiénes son estas almas que necesitan ser purificadas con el karma? Estamos estancados. Amén. ¿Son visibles esas personas? Sí, ¿verdad? Se juntan, ¿verdad? Tienen su culto dominical, ¿verdad? Tienen reunión, culto de oración. Bueno, somos nosotros, hermanos. La nueva era dice que nosotros tenemos que ser purificados. Con un apocalipsis. Pero usted creo que está pensando y dice, ¿por qué esto representa un peligro para nosotros? Porque este apocalipsis que menciona la nueva era, escuchen bien, será ejecutado por ellos mismos. Ellos son los que van a traer este apocalipsis, acuérdense cómo piensan ellos, ellos piensan que somos, ellos son pequeños dioses, o sea, ellos pueden crear su propio infierno y su propio cielo. Entonces, ellos mismos van a traer este apocalipsis, entonces ellos mismos van a traer este apocalipsis, ¿cómo lo van a traer? No vayan a pensar que ellos van a traer este apocalipsis, no, escuchen bien cómo lo van a hacer. Con sus propias manos. Ejecutando todo aquel que no piensa igual que ellos. Aquí viene lo más interesante. Agárrense. El domingo pasado. Hace una semana. Un hombre entró dentro de una iglesia en California y comenzó a disparar en la recepción donde lo recibe. Mató a una persona. Y dejó cinco heridos. El reporte de la policía dice que lo hizo por odio a la comunidad taiwandés. Pero dentro de una iglesia cristiana. ¿Dónde vamos a ir con esto? Escuchen. El mismo fin de semana. La semana pasada. El mismo fin de semana. El sábado. Un muchacho de dieciocho años, hermanos. Fue en un supermercado y disparó a una comunidad afroamericana. El reporte de la policía dice que fue por racismo. Mató a diez personas y dejó tres heridos. Estos dos incidentes que les estoy mencionando fueron motivados por odios. Odio, hermano. Por odio. Es muy notable que ni en el templo ni en el supermercado estamos a salvos. La nueva era, hermanos míos, ve esto. Estos ataques como karma. Quizás hasta incluso piensan que los que hacen tal masacre son iluminados. No se les vaya a maravillar que quizás dentro de no mucho tiempo, hermanos, vamos a tener que chequear cada persona que entra si no trae arma. Y después de entrar dentro del templo se tiene que laquear las puertas porque ya no hay seguridad. ¿Ven esto? Esto no, no. Esto no es un cuento que fue sacado de hadas. Esto es realidad. Cuando leemos la palabra de Dios en Mateo 10, 21 al 25, dice Jesús advirtió a sus discípulos que ellos van a sufrir persecución por el Evangelio. Hay una declaración en el versículo 21 que dice ¿Alguien puede leer el versículo 21? Si no voy a llamarle al hermano que ya está durmiendo. El hermano entregará la muerte al hermano y al padre al hijo y a los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Amén. ¿Escuchen eso? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es un detalle. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Si el apocalipsis que habla la nueva era va a ser ejecutado por ellos mismos no nos sorprende lo que está pasando en nuestro tiempo entonces. La nueva era, ahí viene lo más peligroso hermanos. La nueva era ha envenenado la mente de los jóvenes estadounidenses y europeos, los blancos. creando discordia al decirle que por ser blancos son superiores que cualquier otra raza. Hay un movimiento en los Estados Unidos hermanos que se está levantando y se llama The White Supremacy. que los blancos son más importantes que cualquier otra raza. Pero hay algo que me di cuenta esta semana que estuve estudiando y es que Dios todo tiene, todo está controlado por eso, se llama El Supremo, Soberano. Porque ya estamos llegando a estudiar lo que es el peligro que representa la nueva era y ¡boom! sucede todo lo que está sucediendo. hermano, hay algo que me di cuenta en un reporte de noticia la semana pasada, parece que nadie se da cuenta hermano de lo que está pasando. que lo que está sucediendo en los Estados Unidos y en otros países no se están dando cuenta que es producto de la nueva era. Las noticias hermanos, los que dan reporte no saben que está alimentando la mente de los jóvenes que están matando sin misericordia, no saben hermano. Un periodista de CBS, el CBS es la noticia más grande en Estados Unidos y mundialmente, es muy conocida. Un periodista de CBS dijo esto sobre lo que está sucediendo en el mundo en inglés. Él dijo esto. Hay dos tipos de personas que están alimentando la mente de nuestros jóvenes, dice él. Que están creando este terrorismo en medio de nosotros. Número uno, dice él. Los que están alimentando la mente de los jóvenes al decirles que están siendo invadidos por diferentes razas y culturas y religiones y que los están marginando de sus derechos como ciudadanos. Eso es el número uno. Hay alguien que está diciendo a los jóvenes estadounidenses y en otros países, no nomás acá, en Europa, en otros países. Hay alguien que les está diciendo, esa cultura, esa religión, ese te está quitando tu derecho, te están aplastando. Entonces, los jóvenes están creando un mundo de marginación en su cabeza de ellos. Ellos se están creando diciendo, bueno, nos están quitando el derecho, es cierto. ¿Y qué están creando estas personas en la cabeza de ellos? Que ellos están siendo marginados. Y fíjense, hermanos, ese es el primer grupo. El segundo grupo de personas que están alimentando la mente de nuestros jóvenes, según este periodista. Y también hay los que están alimentando la mentalidad de estos jóvenes con la idea de empoderamiento. Escuchen bien eso, empoderamiento. Al decirles, no estás indefenso. Escuchen qué dicen esta gente a estos jóvenes. Después de decirles, están siendo marginados, y luego hay otro grupo que les dice, no están indefensos. No están indefensos. Puedes salir y hacer algo por esta causa al eliminar el problema con tus propias manos. Hermanos. La nueva era está cobrando fuerza en nuestro tiempo. El mundo entero está atónito, perplejo de lo que está sucediendo. Ellos no saben que esto es obra del ocultismo, el esoterismo, el misticismo. Nadie se da cuenta. En vez de eso, hay veces los que hacen este ataque, los llevan en un psiquiatra y les dicen, bueno, es que está loco, por eso disparó. No, no está loco. Está endemoniado. Por eso comienza a disparar. Es que así es el ocultismo. Así es el esoterismo. Ah, es que tiene enfermedad de cabeza. Claro, claro, ya está enfermo. Han dejado de adorar al Dios verdadero. Ahora se fueron detrás de los dioses falsos. Este país y otros países cristianos han dejado la Biblia a un lado. Y nuestro país no se queda al lado, hermanos. Y saben una cosa. Esto es solamente un ensayo. Va a haber un tiempo donde se cumplirá lo que dice Mateo en su capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborecidos de todos por causa de mi nombre. Así que la nueva era, hermanos, es muy grande. No es sorprendente ver en nuestro alrededor que muchos ya se ofenden cuando les hablas de Cristo. Ahora todo es tomado como discriminación. ¿Cuántos han escuchado esa palabra discriminación, hermanos? Hay que ahora en este tiempo, hermanos, tener cuidado de lo que dice porque si no, esa es discriminación. Todo está tomando siendo discriminación. ¿Saben por qué? Esto tiene que ver en la forma como los políticos han aprobado leyes y eso se trata de nuestro punto número dos. Peligro en la política. Peligro en la política. Número dos, peligro en la política. Ya vimos cómo es peligro en la sociedad. La nueva era es un peligro en la sociedad. Si ellos piensan, hermanos míos, que el apocalipsis que ellos hablan es eliminar a las personas con armas y con bombas y con guerras, es peligroso. Ahora, ellos también representan un peligro dentro de la política. La nueva era tiene un pensamiento progresivo liberal. Yo sé que estas dos palabras son muy, muy, muy grandes. La nueva era tiene un pensamiento progresivo liberal en cuanto a la política. ¿Qué es progresivo liberal? es esto. La nueva era piensa y cree que las leyes fundamentales son pasados de modas. Los métodos políticos son anticuados e inútiles para satisfacer las necesidades de la humanidad, dice la nueva era. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos concierne esta declaración de la nueva era? Mucho. Mucho. Porque las leyes constitucionales antiguas de este país están protegiendo nuestros derechos como cristianos. pero la nueva era dice que hay que cambiarlos. Escuchen bien. La nueva era dice que hay que cambiar las leyes en este tiempo. No añadir a la ley sino cambiarla en su totalidad. O sea, lo que es la ley ahorita ya no funciona, dice ellos, ya no funciona. ya está fuera de moda. Pero ¿de qué se trata esto? Escuchen bien. Uno de las más comunes que se está viendo. Antes, hermano, había una ley contra el aborto que no se podía practicar aborto. ¿Y qué dicen? esa es una ley antigua que se tiene que practicar. ¿Cuál otra ley? A ver, ayúdenme por ahí. Matrimonios entre el mismo sexo. Hombres casándose con hombres. La ley antigua, casar hombre y mujer, ya es anticuado, pasado de moda. Ahora dicen, tenemos que poner, quitar esa ley y poner un, una nueva ley. ¿Cuál es esa nueva ley? Permitir que se casen hombre con hombre, mujer con mujer. Y hay otro más, hermano, lo más asqueroso que está pasando. hay una nueva ley donde ya no se va a llamar violación, donde cualquier persona adulta puede acostarse con una niña de ocho, nueve años. Porque el sexo y el amor no tiene edad, dicen ellos. peligro en la política. Vayan conmigo en Romanos 18, 12, perdón, Romanos 12, 12, Romanos 12, 18, ¿ya lo encontraron? Romanos 12, 18. Es en estos versículos donde vamos a concluir con nuestro estudio sobre la nueva era. Vamos a estudiarlos minuciosamente estos versículos. No estoy diciendo que aquí vamos a terminar hoy, sino aquí vamos a este es nuestro versículo de aterrizaje. Después de haber estudiado 12 semanas sobre la nueva era, aquí vamos a concluir en estos versículos. Puede llevar como dije un mes o dos meses, pero esperamos que en un mes terminamos y podemos ir con nuestro nuevo tema. ¿Ya lo encontraron? Romanos 12 18 al 32 voy a pedirles hermano de ponerse de pie porque yo sé que es muy profundo estas palabras vamos a leerlos audifonalmente son muchos versículos y los tenemos que leer todos y los vamos a estudiar todos Romanos 12 18 hasta al hasta donde hermanos 21 dice la palabra de Dios si es posible en cuando dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres ahora ustedes hermanos así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto asco de fuego amontonará sobre su cabeza todos en el 21 no seas vencido de lo mal sino vence con el bien el mal palabra de Dios pueden tomar su asiento es en estos versículos donde vamos a estar estudiando nuestros versículos de aterrizaje yo sé que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y cuando las vamos a entender las vamos a aplicar en nuestra vida espiritual y yo creo que algunos de ustedes ya comenzaron a entender en el 20 dice así que si tu enemigo tuviera hambre que dice entonces no hay que agarrarlo a balazo vamos a tener más que hablar sobre estos versículos la semana que viene palabra de Dios